Presión, ¿sabe quién tiene? El hombre que sale a trabajar a las 4 de la mañana y no puede llevar 100 pesos a la casa. Ese tiene presión, porque le tiene que dar de comer a sus hijos. Yo no tengo presión. Yo tengo la olla llena. Gracias a Dios. Diego Maradona es como un no-stop drama, drama, drama. He likes chaos. Diego likes trouble. Y si todo es calmo y peaceful, va a crear problemas. Diego came from a really bad, really tough childhood y he came from like a poverty that you could not imagine. When he was really young, he lived in a very, very poor village and it's a time when people didn't have toilets in their homes. You had to go outside to go to the toilet and when he was a kid, he fell in a cesspit. A cesspit is like an outside toilet and he nearly drowned. El hombre a in beauty en áreas encuentro de fire. El hombre que new Klimo tiene que ir a Rudinar. El precio, son los patrones que deciden. Yo no sé si soy bien pagado o no. Pero si usted pregunta a Maradona, él dirá que es mucho más que 14 millones de dólares. Diego Maradona es el mejor jugador de todo el tiempo. No importa lo que ha escuchado o visto, él es el mejor jugador de todo el tiempo. Él tuvo la vida más dramática. Él ganó la Copa del mundo. Era el mejor jugador de una buena equipo. Él ganó en su propio equipo. La primera vez que yo he tomado la Copa del mundo, me he suspendido, es muy bien. Yo he cometido una error, no lo contrario. Pero la segunda vez, creo que es profundamente injusto. Totalmente injusto. Porque el ephedrine, eso no hace nada. Nosotros lo homenajeamos en vida. Entonces, esto es lógica pura. Porque decimos que el fútbol es una religión. Cada religión tiene un dios. El dios del fútbol es Diego. Yo no soy dios, soy un simple jugador. Es un simple jugador. Y yo no soy dios del fútbol. Yo no soy dios. Yo no soy dios. Yo no soy dios. Yo no soy dios. a través del tiempo y yo creo que va a estar en sincronización, mi corazón, mi mente, mi alma. Yo no soy negativo, no soy niña que 40 mil millones de euros para pagar porque yo no he ganado. Esta película que hace Mir tiene todos los ingredientes como para saber quién es Maradona, quién es Diego. Hablar de Maradona es como hablar, yo qué sé, del papi o no sé qué. ¿Cómo se mide? Yo hago amor. Tengo las mismas ganas. Yo siempre tengo la misma idea. Los que me han engañado me confían para aplicar mis principios. Yo tuve un montón de traspiés en mi vida. Y hoy tengo 57 años y asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos. Gracias. Gracias.